Ah, bestio, a ver, imagina me echo un minuto, ya voy, ya voy, ya voy. Mmm, no, 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 no. A ver, ya me estoy metiendo en YouTube por otro lado. Bueno, estoy como que digamos que atrasado de lo que estoy diciendo. Olvídalo, ya no. Sí, pero por parte de Brunhull. Sí. Y ya se conectó Skivel. Ok, mejor. Me cago en pinches aparatos que me hacen sonar mormado. Ay, Dios mío. ¿Son Bluetooth? ¿Son Bluetooth? ¿Conectarlos al teléfono? ¿Te lo quieres? Se supone que en el teléfono tienes una... Creo que por parte del teléfono te aparece como una ventañilla de Bluetooth y... Tienes que buscar ese, seleccionas el Bluetooth o lo mantienes presionado y... Y buscas el nombre del aparato y ahí está. Está raro, está raro. Mmm, yo creo. Ok, ok. Este... Ok, ok. Sí, en un momento vuelve. Rápido. Muy rápido. Muy rápido. Perfecto. ¿Se escucha bien? Ok. Sí, ¿te escuchamos? Mmm... No. Bueno, yo por cierto, nada más tengo unos audífonos, este... Alámbricos. Ok. ¿Dónde vas algo sobre lo Kendo? Hola. ¿Ya? ¿Todo bien? Ya, hasta ahorita sí. Ya, hasta ahorita sí. Se te escucha de la patada. Mmm... Más o menos. Ya. Videos, gameplays. Básicamente, utilizar una voz de inteligencia artificial. Yo, bestias. Ahora yo también. Nada más utilizar una voz artificial. Ok. ¿Cuál es el... Siguiente... Test? Bueno, la siguiente... Pregunta. Ya. Ahí va, ahí va. No, tú vas a los audífonos alámbricos. Alámbricos. Hasta ahorita ya. Aprovecha. Bueno. O lo que dijo este... Marjitos fue... Este... La pregunta fue... Sobre la... Los de teléfono. Para los de... Los de teléfono. ¿Qué suerte tienes en utilizar eso? Bueno, para... Bueno, para mí... Espero que no me equivoque. Aunque creo que me voy a equivocar en algunas cosas. Este... Bueno. Obviamente para los de... Las críticas a los... Locenderos en teléfono. Pues... Obviamente sí. La calidad no va a ser tan buena como... Los de PC. Pues... Obviamente todos vamos a empezar así con teléfono. Empezamos con pésima calidad. Luego con buena calidad. Dependiendo del tipo de teléfono. Y... Pues... Aplicación que utilizamos para la edición. Sobre todo el tipo de... De... Imágenes que utilizamos. Porque pues... Hay algunas este... Que... Tienen este... Diferentes fotogramas o... Definición. Y este... Y pues obviamente no va a ser tan perfecto como... Todos los... Los espectadores quieren. Por eso... Se van más con los de PC. Pero pues... Si... Bueno. Escuchan esto. La mayoría de los que tienen PC. Pues... Obviamente saben que iniciaron por teléfono. Y... Y haciendo crítica a los nuevos que van iniciando con el... En lo que no... En teléfono. Pues obviamente sí nos va a ir... Difícil. Solo es cuestión de tiempo... Este... Mejorar. Ah... Con razón porque son homo armado. Me lleva. Bueno. Es la primera vez que hacemos esto. En defensa propia... En defensa propia... Algunos tienen la culpa. O sea. No es el único. En defensa propia... Bueno. Ya vi el mensaje. Ya vi tu mensaje. Ya. ¿Dónde los mandaste? En el... Voz Loquendo. Ahí tenemos este... Un chat. También. Voz Loquendo. En el chat de... Voz Loquendo. Ahí está enviando este... Ahí va a enviar las preguntas. No me digas que no lo sabías. Porca. Bestia. A ver. Este... Uff. La verdad... Híjoles. Voy a saber esto. No veo otros loquenderos ahorita. Últimamente no he visto videos de otros loquenderos. O algunos activos. Y... Viendo este... La caidad. Pues... No... No sé a quién me defender la verdad. O a quién decir que... Uff. Ha mejorado bastante. Sí, sí. Los he visto. O sea... He visto los videos de... De ustedes. De los Lockevengers. Y los Anti-Lockevengers. Y este... Bueno. Voy a dar ejemplo a... A siete. Al... Agente 117. Al inicio. Sí. Se ve cómo va iniciando. Este... Cómo va... Bueno. Cómo va iniciando. Por primera vez. En lo que no sé. Sí. Obviamente se ve como... Este... Un poco más la calidad. Este... Los guiones. La duración. Y... A medida de que... Pues... Fue conociendo... Nos fue conociendo a nosotros. Y también... Este... Varios de sus suscriptores. Fueron aconsejándolo. Pues... Poco a poco. Ha mejorado su calidad. Y... Para mí... Uff. Yo creo que tiene potencial. Bastante. Si sigue así. Creo que nos va a superar. Sí. Nosotros debemos que responderlas. Bueno... La verdad... Este... Para los de PC. En... En parte sí. Y en parte sí me... En parte sí verlos... De PC como... Pues... Como un nuevo... Una nueva etapa. Un nuevo comienzo. Una nueva mejora. Pero al mismo tiempo... Mal. Porque... Olvidan... Este... Todo lo que pasaron... Antes de ser... Este... Loquineros de PC. Se les olvida... Como... Tuvieron que pasar... Este... Bueno... No sé... Si pasaron... La etapa... De los teléfonos... Pero... Hay algunos... Que se les olvida... Eso... No... No digo que todos son así... Pero... Algunos... O casi... Casi la mitad... Pues... Y a nadie... Respeta los de... Teléfono... Porque si nosotros... A nosotros nos cuesta trabajo hacer... La edición... Luego... Luego el tipo de... Almacenamiento que tenemos en el teléfono... No nos dura tanto... Como una computadora y... Por eso nuestra calidad... Son... La duración de los videos... No nos dura mucho... Y... Pues... Sería bueno... Que... Pues los de PC... Nos entiendan... A los... A los de teléfono... Que... Pues... Por medio de la tecnología... No estamos a su nivel... Ehm... Pues... Bueno... Yo nada más... Este... Los... Solo los que... Si valen la pena... Los de PC... Que si valen la pena... Pues... Tienen mis respetos... Harix... Y... Esquivel... Nada más... Lo que trato de decir... Lo que trato de decir... Es que... Porque cuando empezamos los videos... Suelen ser tan cortos... Pero mientras... Nos... Expresamos... O... Más expertos nos volvamos... Este... Los videos duran... Al punto que hay un video que duerma... Incluso... Más de... Una hora... Ok... Ok... A ver... Este... Más... Este... ¿Qué propondría? Bueno... Pues... Este... Mejor calidad de las imágenes... Y... Obviamente... Tener un buen guión para tu historia... Porque... Este... Si vas a hacer todo el aventón... Pues... Te va a salir de la patada... Claro... Este... ¿Qué pasó? Ok... Bueno... A ver... Bueno... Yendo a la lógica... Y sin mis problemas de ira... Este... Primero... Yo lo ignoro... La verdad... ¿Para qué? ¿En qué me afecta? O sea... Sí... Me puede decir todo lo que quiera... Pero... Este... Sí... ¿Y en qué me va a dar? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me va a afectar? Entiendo que me va... Entiendo que nada más lo va a hacer para... Solo para molestar... O nada más para llamar la atención... Y... ¿Para qué? ¿Para qué le haces caso a la gente? Por ejemplo... Para la gente pendeja... Que nada más te está... Este... Lo único que... Quiere hacer es... Lograrte el día... Y la verdad... Pues... Ya... La verdad... Y nada de ese tipo de personas... Si... Sigo con mi propio... Con mi propia edición... Y si a los demás les gusta... Y a él no... Pues ni modo... Se muela... Y si ya no entiende... Y si ya no entiende por las buenas... Pues ahora sí vas por las malas... Como... Bueno... Por internet... Ya varias veces... Me han dicho eso... Y la verdad... No me afecta mucho... Lo único que hago es... Ignorarlos y... Pasar a la siguiente... Pasar a los siguientes comentarios... Que son positivos... A ver... A ver... Paquen... Paquen la mecha... A ver... Qué pregunta... A ver... Qué pregunta... Ehm... ¿Qué pregunta dejaron? O sea... Tú haces una pregunta... Bueno... Este... El... Bueno... Mi pregunta... Que siempre he tenido es... ¿Por qué... O cuál es nuestra razón de... Hacer esto? ¿Cuál es la razón de que... Empezamos a hacer esto? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y con qué propósito? ¿O cuál es el propósito? ¿O por qué... Hacemos este... Este contenido... Por ejemplo... De loquendo? ¿Por qué... ¿Por qué decidimos hacer eso? ¿Por qué empezamos con eso? ¿Cuál es la razón de... Haber iniciado... Así en loquendo? Ok... 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 No... Yo la verdad... Este... La razón por qué quise iniciar esto... Fue... Este... Bueno... Es algo que he pensado... Desde la secundaria... He querido... Expresar... Este... Mis... Obviamente... Mis sentimientos... Este... Compartirles... Mi... Compartirles... Mis trabajos... Mis proyectos... A otras personas... Para que lo disfruten... Se entretengan... Y... Yo les quiero poner... Este... Un significado... Un valor... Una razón... De por qué... Hago esto... Obviamente... Voy a iniciar muy poco... Muy... Con muy poca gente... Con un poco apoyo... Pero... Poco a poco... Mientras voy mejorando... Con esto... Este... Mientras más gente lo disfrute... Me... Más... Este... Mejor me... Ay... ¿Cómo decirlo? Siento que estoy haciendo un buen trabajo... Cuando la gente lo disfruta... Muy bonito... Muy bonito... Bueno... Ah... Bueno... Yo este... Bueno... Yo primero respondo la pregunta... Para este... Este... A ver si me... A ver... Si no suena tan raro... Yo... La mayoría de los asistentes que tengo... No más son dos... Dos asistentes... Son originales míos... Y pues... Yo los quizás... Este... Como... Como... Unos personajes secundarios... Eh... O... Bueno... Para que no esté solo el protagonista... Y pues... Tenga un poco de desarrollo... Un poco más de participación... O sea... No siempre va a ser el protagonista que va a aparecer... También van... También este... Los secundarios tienen un poco... Que tengan un poco de... Apoyo... O un poco de desarrollo... Axter y Karlinian... Son... Este... Inspiraciones de mi familia... Pues... Oigan... Ya había unas... Preguntas que dejó este tipo... Si... Me gusta... Ah bueno... Conmigo fue... Conmigo fue de otra cosa... Yo... Yo... Originalmente... Mi personaje... No iba a estar relacionado con nadie... Pero... Digamos que... Gracias a ciertas personas... Que no sé si están viendo esto... Me... Me juntaron mucho... Querían ver una relación en esos personajes... Pues yo no estaba... Como de acuerdo al inicio... Pero pues... Como hice... Un pequeño... Una pequeña prueba... Un pequeño experimento... Que se llevan juntos ellos... Pues... Les gustó al parecer a la mayoría... Y pues... Pues... Tuve que dejarlos juntos y... Pero... Bueno... Los dejé juntos... Pero no... No así van... No así de golpe... Sino... Como que poco a poco se van conociendo y demás... Así es que... Por lo tanto... Para mí... Mi protagonista... Y la otra asistente... Que es la shooting... Fui a fuerzas... No fui yo... Querían hacerlo... Fuerzan mucho los... Los protagonistas... En esa parte... Los fuerzan... Ah... Eso es cierto... Eso es cierto... Y... Últimamente... Casi las series animadas... Películas... Dibujos animados... Últimamente... Los hacen así... Con ese... Así de la nada... Que el protagonista... Tenga varias... Chicas... Detrás de él... Ok... Yo no sabía nada de eso... Lo admito... No sabía nada de eso... Ah... Si... Nada más... Un nuevo tinta de color... Bueno... Transformación... Ok... Yo no conocía ese... Ese anime... Única respuesta... Única respuesta que tengo para eso es... Este... Depende del editor... Nada más... Ok... Luego me pasa en el título... Luego me lo pasa... Ok... Qué tan mal... Qué tan mal la podría... Qué tan mal la podría hacer... Ah... Híjoles... Cómo... Cómo responder esto... Ahorita sí me estoy riendo... Por todo esto que está pasando... No manchen... Esa persona aquí ahorita... Pero... Pues amigo... Sí... Bueno... Sí soy serio... Pero... A veces... De vez en cuando que sí me río... Pero... Ahorita... Yo nada más respondo las preguntas... Pero... Todo lo demás... Me quedo callado... Nada más soy espectador... Nada más por eso... Sí me río... Pero... Sí me río... Neto... Neto... Sí me ven casi todos así... Este... Ok... Pues... Yo... Bueno... Yo... Por mi parte... Soy serio... Pero bueno... Sí me río... Yo creo que... Bueno... Digamos que... Hay un 50%... Que sí ríe... Y otro 50% que... O sea... Bestia... Este... 50% son bromistas... Y el otro 50% son serios... O sea... Es... Es variable la cantidad de ese tipo de personas... Que sembran amistas o serios... Yo nada más sé... Yo nada más sé editar peleas... Yo nada más sé editar peleas... Jajaja... Bueno... Este... Bueno... Este... Bueno pues... Espero que lo hayan disfrutado las que se hayan quedado aquí... Aunque no creo que muchos se hayan quedado... Porque... Este... No tenemos muchos... Y este... Pero la próxima... Si llegamos a... Volver a tener esto... Ahora sí... Habrá que prepararlo antes... Cierto... Pero... En serio... Arion... ¿Seguro que no fuiste tú el que envió esos... Mensajes? Ok... 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 Te creo... Te creo... Pues básicamente... Me aventaron a ver... Los primeros... Siempre el primero... ¿Estamos haciendo la recuperación de Berserri Callado?